En este vídeo vamos a ver los pasos exactos que debemos seguir para poder participar en la ICO del token B3X a través de Bit2Me Launchpad. Como siempre, esto no es consejo de inversión, es muy importante leer y entender los riesgos que supone invertir tanto en esta como en cualquier otra criptomoneda. Siempre debes realizar tu propia investigación, analizar los proyectos muy a fondo y llegar a tus propias conclusiones. Por estos motivos, desde Satoshi Factory únicamente traemos proyectos que están muy analizados, tienen unos fundamentales muy sólidos y una proyección como mínimo al medio y largo plazo. En este caso estamos hablando de Bit2Me, tenemos muchísimos vídeos explicando diferentes herramientas financieras. Para encontrar toda esta información puedes visitar nuestra web satoshifactory.com. En la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Bit2Me. Recientemente hemos subido nuevos vídeos con el airdrop B2M, van a repartir un total de 8 millones de B2M. Es muy fácil participar, no requiere K y C y tampoco requiere ninguna complejidad. Te dejaré el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo. También hace muy pocos días subimos el vídeo en el cual te explicamos cómo funciona el Launchpad de Bit2Me. Es lo que vamos a ver a continuación de forma sintetizada para poder realizar la reserva. Para poder entender mejor el proyecto Benex, del cual está lanzando su propio token de utilidad a través del Launchpad de Bit2Me, te recomendamos sin ninguna duda visitar su página web. Tienes toda la información oficial, lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo. Y ayer mismo día 17 de febrero, desde el canal de YouTube de Bit2Me realizaron un directo en el cual estaba hablando el CEO de la compañía Benex resolviendo cualquier tipo de duda o cuestión que tuviera la comunidad acerca del token B3X. Por otro lado, desde Bit2Me Academy acaban de publicar esta entrada de blog en la cual te explican todo el funcionamiento del Launchpad y también qué es el token B3X. Para poder participar tanto en este como en próximos Launchpad de Bit2Me debes tener una cuenta creada y verificada y recuerda que por realizar tu primera compra de 100 euros o más recibirás 5 euros totalmente gratis. Para poder realizar la reserva en primer lugar debemos acceder a la opción del Launchpad, nos aparecerán las ICOs lanzadas desde el Launchpad, en este caso únicamente tenemos la de B3X y la de Bit2Me que fue lanzada anteriormente. Pulsamos en el botón de participar y nos aparece toda la información acerca de Benex. Tenemos su página web, su whitepaper y sus redes sociales. En la parte superior nos indica las dos fases de participación que tenemos activa. En la fase 1 tenemos un mínimo de compra de 1000 euros y en la fase 2 el mínimo de compra es de 500. En nuestro caso vamos a participar en la fase 1, directamente nos sale la cuenta atrás y pulsamos en participar. Introducimos la cantidad que deseamos comprar y a continuación nos indica nuestra posición en la lista respecto a los otros usuarios. Para subir nuestra posición pulsaremos en el botón avanzar posición y compraremos una cantidad extra de B2M para avanzar en la posición global. Se puede realizar de forma fácil por tarjeta, ticketbit, monedero euro y transferencia bancaria. Por último sólo nos queda pagar para obtener los tokens B2M. También tenemos la opción de modificar la reserva con mayor o menor cantidad deseada, para ello pulsaremos sobre el botón modificar y añadir otra cantidad. Si por algún motivo queremos cancelar la reserva pulsaremos sobre cancelar participación. Como acabas de ver es realmente muy sencillo, de todos modos si tienes cualquier duda puedes contactar con el equipo de soporte o preguntar directamente en el grupo de telegram de B2M. Recuerda que tienes todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Personalmente tengo muchísima curiosidad por saber cuáles serán los nuevos proyectos listados en el launchpad de B2M. Creo que van a ser proyectos muy potentes y nosotros vamos a estar muy pendientes para realizar nuevos vídeos de estos proyectos. Si te gustaría verlos, como siempre, déjate un buen like, házmelo saber abajo también en la caja de comentarios y por supuesto suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.